De pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me vi entregan gente Y esa gente finquisa y dichosa Frente a un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruin, vanidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que el pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Y entre pobres me siento dichoso Si es amando doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me la humillo Yo nunca tuve tiempo para eso Y así crecí sin ignorar el llanto No fue la escuela, yo aprendí de grande Para esas cosas no alcanza un pobre Las letras no entran cuando se tiene hambre Y ni hay quien te dé la mano si eres pobre Y por eso vuelvo a este pueblo viejo Donde la vida me trató tan mal Esta es mi gente que por nada dejo Aunque volviera yo a sufrir igual Soy cabal y sincero les digo Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me la humillo